Ya una década luchando por muchas formas diferentes de inclusión, yo creo que esta es una muy importante. Entonces, creo que es un tema maravilloso porque nos hace entender y crear conciencia sobre una situación que muchos de nosotros no vivimos, pero que muchos otros también, ¿sabes? Este tipo de situaciones, hay carencias, hay enfermedades, hay muchísimas cosas que muchas personas viven y que a los que no nos toca decimos, bueno, pues a mí qué, creo que esta es la mejor manera de hacerles saber que no es a ti que todos somos parte de una sociedad, ya todos somos parte de uno solo y todos podemos apoyar y participar. Qué bueno que me preguntan, este viernes, este viernes sale mi disco, viernes 26 de julio, sale mi disco, arrancamos con toda la promoción, viene sencillo nuevo, ahorita justamente el viernes pasado soltamos un sencillo digital llamado Cicatrices, que es una baladita para seguir mostrando partes del disco y luego arrancamos con un sencillo que ya viene a radio y lo vamos a hacer en grande también. Y viene gira, gira por Estados Unidos, me voy cinco semanas a varias ciudades de Estados Unidos, en todas mis redes, es Calimba, el oficial, ahí buscan la palomita, en todas mis redes vienen las ciudades, vamos a Estados Unidos, regreso y sigo con la gira acá en México. Cicatrices habla de esas personas que dejan una huella tan profunda en tu corazón que también dejan una marca y que a veces es difícil continuar con tu vida cuando esa marca no se ha borrado. No, estoy al tiro, la verdad es que estamos durmiendo bien, comiendo muy bien, nos han cuidado mucho en la obra, también mis managers y la disquera me cuidan mucho para que en la gira esté sano. Creo que también yo he creado una conciencia ya desde hace unos años en las cuales hago mucho ejercicio, yo como bastante mejor, busco dormir muy bien y estar físicamente preparado mentalmente, emocionalmente para lo que venga. Yo creo que participar de cualquier movimiento o película que haga Disney es increíble, sobre todo porque toca a muchas generaciones, por los mensajes tan hermosos que tienen sus películas, pero también disfruto mucho que haya muchas otras personas que aporten y que sigan sumándose a la familia Disney. Pero definitivamente me gusta, Carlos es muy talentoso, en teatro lo hizo espectacular, su carrera la llevó espectacular, tiene una voz maravillosa, entonces creo que sí tuvieron una espectacular elección al tener a Carlos Rivera como la voz ahora.